Estamos muy contentos porque acabamos de recibir un nuevo avión, un Twin Otter. Nuestros pilotos Castro y Cócaro, y acompañados de un piloto de Canadá, viajaron desde Canadá hasta este lugar durante siete días, trasladando a esta aeronave. Este avión fue adquirido hace unos meses por el Ministerio de Seguridad, con fondos propios de Policía Federal Argentina. Y bueno, hace rato que esperábamos una aeronave de estas características. La última aeronave que se compró a policía fue en el año 78, un Citation, que todavía lo tenemos funcionando en óptimas condiciones. Pero recién estuvimos viendo este avión, y la verdad que impresionante la distribución que tiene, las cualidades. Este es un avión muy, muy versátil. Este es un avión Twin Otter de H-6C, de Haviland, que hacía años que no se volvía a construir. Y una firma que se dedicaba a la reconstrucción de estos aviones y a la reparación en Canadá, que se llama Viking, comenzó a construirlos nuevamente. Y sale en denominación de Serie 400. Básicamente es el mismo avión, con motores más potentes y aviónica de última generación. Creo que es una acusación significativa aquí en Argentina con la Fuerza Policía, que permite acceder a aeropuertos de toda la Argentina. Y para los pilotoes y para los ingenieros, este es un nuevo tipo de avión para operar. Nuevos sistemas, sistemas de navegación integrados, equipos de PT-6, equipos de aeronave, equipos de aeronave, es bastante significativo. Básicamente esta es una aeronave de trabajo, no es una aeronave de transporte VIP. Por lo cual esta aeronave, la única función que va a tener es apoyar al personal policial para ser trasladado a cualquier punto del país para cualquier función. La capacidad que tiene esta aeronave es de operar en pistas cortas, lugares no preparados, rutas, campo arado, todo aquello que esté libre de obstáculos, porque bueno, es un avión grande, como ven. Igual se va a encarar una segunda fase, donde se le va a poner un tanque para lucha contra incendios, de despliegue rápido para operar para los incendios con casi 600 galones de agua. El nivel de entrenamiento para los pilotos y los mecánicos es muy bueno. La policía argentina ferió el avión desde Canadá a Buenos Aires y estaban muy felices con el avión y la operación del avión. Y de a poco nuestra flota de aviones se va incrementando. Ahora que estamos con un despliegue federal, un despliegue nacional, es importante tener esta serie de aviones para nuestro personal, para investigaciones, para investigar drogas. Damos las gracias a la gestión que hizo el Ministerio de Seguridad. Hace rato que esperábamos una compra de esta naturaleza para poder servir mejor a nuestra sociedad y a nuestra patria. Y acá tenemos a nuestro bebé a seguir trabajando, apostando al futuro que viene. Y nuestra mayor fortaleza de policía federal es hacer las cosas bien.